Estamos ante una catástrofe ambiental, esa es la dimensión del hecho. Estamos muy preocupados, estamos alarmados de la dimensión de esta catástrofe ambiental que se ha ocasionado en el botadero de Alpacoma. Es importante que todos los actores asuman sus responsabilidades y más allá de asumir las responsabilidades, se actúe de manera conjunta para sacar adelante. No se puede permitir que la basura se acumule en cada calle, en cada casa, eso va a generar enfermedades a las familias. Y tampoco se puede permitir que se hagan cosas improvisadas en Alpacoma para que luego los residuos se caigan encima de los sembradillos de las familias del campo que también tienen derechos, o se caigan encima del río y contaminen las aguas del río. Entonces, nosotros estamos prestos y dispuestos. El informe de ayer del ministro de Agua fue muy objetivo.